Gálatas capítulo 2 y vamos a leer esta palabra desde el versículo 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de, delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto, por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores ¿es por eso Cristo ministro de pecado? en ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago amén y amén vuelvo a repetir lo último versículo 18 porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago amén y amén Padre en el nombre de Jesucristo nuestro amado y gran Salvador honramos y bendecimos tu nombre en esta noche Dios mío por misericordia Padre te damos gracias por estar en tu casa un día más gracias Señor por poder compartir estos lindos cultos junto a nuestros hermanos gracias por ese lindo grupo de hermanos que estaba orando desde temprano aquí en el templo Padre gracias Señor se regocija mi alma cuando veo Dios mío a mis hermanos aquí Dios mío orando metido en la presencia de Dios Señor yo le pido que por amor de su nombre usted Dios mío no nos bendiga con su palabra que use mi vida para entregar esta palabra que esta palabra Dios mío sea de gran bendición que esta palabra Dios mío intruya corrija enderece levante al caído corrija al que va desviado al que va mal al que va sueco en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición para aquel que ama tu palabra sana a los enfermos a través de esta palabra Padre en el nombre de Jesús confirma la Dios mío con milagro señale prodigio y usa mi vida Dios mío conforme sea tu voluntad para llevar esta palabra a mis hermanos no tan solo a los que están aquí así no también a los que verán Dios mío a través del video en cualquier lugar del mundo yo te pido Padre que esta palabra fluya desde este altar Dios mío como río de agua viva en el nombre de Jesús predicaré tu palabra y no lo haré para mi gloria sino para la tuya Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén le damos toda la gloria al Señor hermanos Amén Gloria a Dios Gloria a Dios no se escuchan esos Gloria a Dios hermano Gloria a Dios 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 ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios bien fuerte hermano? Gloria a Dios para siempre esa alabanza tiene que sonar como dice la Escritura como muchedumbres de aguas Gloria al que vive para siempre tome su asiento hermano tome su asiento Dios les bendiga grandemente Gloria al que vive para siempre Cristo vive bueno este es el insigne apóstol Pablo el apóstol Pablo de quien tenemos tanto que aprender ser un hombre un hombre tan usado en las manos de Dios pero tan humilde como trae amén y gloria a Dios que llegó a ser uno de los hombres más usados por el Espíritu Santo en este Nuevo Testamento que Dios lo utiliza para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento ¿cuánto alaban a Dios por eso? Pablo apóstol de los gentiles le escribe esta carta a la iglesia en la ciudad de Galacia la iglesia de los Gálatas se le llama Gálatas a los que vivían en Galacia como yo soy de Santiago de Chile me dicen santiaguino usted que vive en Quito le dirían quiteño le dicen ¿cierto? quiteño alabado sea el nombre del Señor entonces el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Galatas esta iglesia es una iglesia nueva fíjese que el día domingo yo prediqué de este mismo capítulo ¿quién se acuerda? capítulo 2 de los Galatas prediqué del versículo 4 y hablé de los falsos hermanos metidos entre nosotros hoy estoy predicando el versículo 11 en adelante donde amado hermano el apóstol Pablo le escribe a los Galatas y cuenta de un incidente que sucedió el apóstol Pablo está escribiendo a los Galatas y el apóstol Pablo le hace mención de un incidente que sucedió en Antioquía bendito sea el nombre del Señor entonces el apóstol Pablo en ese momento reprende a Pedro ese es el tema de esto que hoy día hemos leído que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro ¿cuánto dice el amén hermano? los católicos se enojan cuando decimos eso porque sería como reprender al Papa de que ellos dicen que Pedro era el Papa entonces yo les digo ¿y qué pasó aquí que al Papa lo tuvieron que corregir? gloria a Dios para siempre el apóstol Pablo lo llamó y lo enfrentó cara a cara dice bendito sea el nombre del Señor ya no me quiero adelantar pero estoy amado hermano haciendo una introducción de lo que es este episodio que le tocó vivir al apóstol Pablo con el apóstol Pedro en Antioquía Antioquía era una ciudad muy importante Antioquía amado hermano si usted empieza a buscar información de Antioquía se va a dar cuenta que Antioquía está viajando amado hermano por las costas desde Israel desde el país de Israel viajando por la orilla del mar hacia el norte hay más de 500 kilómetros para llegar hasta Antioquía gloria a Dios para siempre y el apóstol Pablo todo ese sector recuerde usted que en este en este lugar del mundo hay una una boca de mar digámoslo así hacia hacia el norte y el apóstol Pablo predicó a todas las ciudades y países que están a ese lado bendito sea el nombre del Señor viajaba a través del mar y le iba predicando la palabra del Señor a toda esa gente bendito sea el santo nombre del Dios todopoderoso ahora Antioquía era muy importante la iglesia que había ahí era muy importante primero como dice el libro de los hechos capítulo 11 la escritura nos habla de que amados hermanos los primeros que huyeron en la persecución se acuerda que empezó una persecución cuando mataron a Esteban entró una persecución hacia el cristianismo a los verdaderos a los hijos de Dios a los lavados con la sangre del cordero y ellos huyeron amados hermanos y muchos de ellos llegaron a Antioquía gloria al Señor para siempre y en el capítulo 13 vamos a leer el capítulo 13 del evangelio perdón del libro de los hechos libro de los hechos capítulo 13 miren que linda la escritura como nos guían para sumergirnos en la palabra en el mensaje si usted lee en el capítulo 13 versículo 1 en adelante usted se va a dar cuenta de cuán poderosa era la iglesia de Antioquía y que numerosa y de que ministerio estaba compuesta ¿sabe que habían ahí? habían profetas hombres de Dios tremendo usados en profecía el Espíritu Santo hablaba a través de esos hombres directamente fue ahí en esa iglesia cuando el Espíritu Santo habló y dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que yo les he encomendado gloria a Dios se bajó un poquito el monitor hermano fue ahí en Antioquía en ese lugar ahora leamos el capítulo 13 del libro de los hechos dice la escritura había entonces la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros que extraño que no nombre apóstoles ¿sabe por qué? porque ahí habían apóstoles pero no los nombra porque para la iglesia primitiva el apostolado no era una fiebre como lo es ahora ellos sabían verdaderamente lo que significaba ser un apóstol de Jesucristo hermano hoy día cualquier chiflado se dice apóstol ¿cuántos dicen amén? cualquier tipo se dice apóstol apóstol dice y quieren ser amados hermanos grandes llamarse apóstol porque no se quieren llamar pastores porque ya no quieren llamarse evangelistas o maestros de la palabra ahora quieren ser apóstoles aquí la iglesia era poderosa pero ni siquiera nombró a los apóstoles había entonces la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros una iglesia poderosa y miren los que estaban componiendo esta iglesia miren los que estaban aquí número uno Bernabé que significa hijo de consolación uno de los más grandes en ese momento Bernabé estaba en ese oiga esos hermanos en Antioquía hermanos que calidad de predicadores tenían ahí para escuchar el mensaje tenían a Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca el Grandote el que mandaba todo ese se había criado ahí y estaba convertido a Jesucristo ahora en la iglesia miren todos los predicadores los hombres de Dios que habían ahí estaba Saulo ¿a cuánto les hubiera gustado escuchar al apóstol Pablo predicando? un tema de la gracia un tema amado hermano de que todos somos pecadores ¿cuánto dicen amén hermano? que nos hubiera predicado la obra de la carne bendito sea el nombre del Señor ¡Aleluya! le tengo una noticia no tenemos a Pablo pero tenemos el Espíritu Santo que usó a Pablo ¿cuánto dicen amén hermano? y puede usarte a ti a ti a ti a ti ¡Aleluya a Dios! y puede usar este puñado de polvo también ¿cuánto dicen amén hermano? ¡A su nombre! ¿cuántos se usan con la palabra? bendito sea el Dios del cielo estaba Saulo y miren lo que hacían ministrando estos al Señor o sea trabajaban ahí ministrando al Señor significa que esto era lo que daban la palabra esto era lo que estaban ahí disipulando enseñando bautizando dando santa cena ¿cuánto dicen amén hermano? en ese tiempo había hasta lavado de pie había en ese tiempo hoy día eso ya no se ve en la iglesia si un varón le lava los pies a otro dice es gay lo primero lo primero que dice en ese tiempo había lavado de pie había partición del pan ¿cuántos dicen amén hermano? ¡qué lindo! ¡Gloria a Dios para siempre! ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo ¿ves? apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado entonces habiendo ayunado otra vez ayunaron ¿cuánto alaban a Dios hermano? y dice y habiendo otra vez ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron gloria a Dios para siempre a su nombre gloria Cristo vive o sea la iglesia de Antioquía era una iglesia poderosísima con esa cantidad de predicadores hermano con esa cantidad de siervos de Dios profetas maestros y toda esa cantidad de predicadores imagínense como era poderosa la iglesia de Antioquía y el apóstol Pablo le escribe volvamos al tema nuestro al tema de los gálatas el apóstol Pablo le escribe a los gálatas ahora y al escribirle a los gálatas el apóstol Pablo amados hermanos recuerda este incidente que vivió con Pedro en Antioquía y se los cuenta a los gálatas bendito sea el nombre del Señor se los cuenta a los gálatas para que los gálatas también tuvieran precaución el pecado de edificar lo que se ha destruido el pecado de edificar lo que ya hemos destruido a su nombre sea la gloria Cristo vive entonces el apóstol Pablo relata un incidente que tuvo con el gran apóstol Pedro al cual sorprendió en una actitud equivocada usted me dirá pastor y que es lo que hacía Pedro lo que pasa que Pedro cuando estaba con los gentiles Pedro era no había ni un problema se juntaba con ellos comía con ellos estaba todo bien y hablaba de que en Cristo somos todos hermanos somos todos salvos la sangre de Cristo lave y limpia nuestro pecado pero resulta que cuando venían los de la circuncisión dice o sea venía el grupo de fariseos venían los religiosos venían los que predicaban la ley Pedro se hacía también de ellos y ahora miraban menos a los hermanos que eran gentiles y decía yo con esta chumma no me junto igual que el Kiko no te junte con esta chumma le decía Pedro como le dice la mamá de Kiko no te junte con esta chumma Kiko entonces Pedro cuando venían los de la circuncisión Pedro se hacía para acá y los de la circuncisión empezaron a arrastrar a Pedro a un error a un error ¿cuál era el error? ¿cuál era el error terrible de Pedro? el error terrible era este volver a edificar lo que ya se había destruido gloria a Dios para ya lo vamos a explicar de otra manera para que lo vaya entendiendo mejor no me no me quiero saltar al mensaje Pedro estaba teniendo una actitud de hipócrita hipócrita ¿sabes lo que significa hipócrita? ¿qué significa? actor farsante al principio la palabra hipócrita no era mala significaba una persona que trabajaba en el teatro y que se ponía una máscara para actuar por eso se llama actor un hipócrita es un actor es uno que usaba una máscara para ser un personaje eso era un hipócrita pero no era mala después con el tiempo ahora se le pone hipócrita a todo aquel que está haciendo un papel porque sabemos que no es verdad lo que está haciendo y le aquel farsante le decimos hipócrita ¿entendieron? ese es un hipócrita y Pedro tenía una actitud equivocada de falsedad de hipocresía de fariseísmo y ustedes saben cómo era Pablo Pablo alcahueteaba el pecado a nadie Pablo era frontal radical firme convincente y de seguro que no le tembló la mano para agarrar a Pedro y encararlo así debe ser el hombre de Dios así debe ser la mujer de Dios gloria a Dios para siempre nada de fariseísmo bendito sea el nombre del Señor no le tembló la mano en reprender a Pedro lo encaró le reprosó ¿a quién? al gigante de Galilea así le llamaban a Pedro el gigante de Galilea el gran predicador de Pentecostés ¿y cómo lo reprosó? ¿a sola escondida en un cuarto? no delante de todo en Antioquía alguien dice pero pastor y la regla bíblica para la corrección no está en Mateo cuando el Señor enseña de que hay que llevar dos testigos de que hay que hacerlo en privado repréndele a sola pero Pablo aquí amado hermano agarró a Pedro y lo reprendió delante de todos los predicadores delante de todos los judíos y delante de todos los hermanos y si usted se dice bueno pero ¿por qué Pablo se saltó el protocolo? ¿por qué Pablo no lo hizo como está en los evangelios? bendito sea el nombre del Señor cuando hay yo anoté aquí atrás miren ¿me ve el torpeo? yo anoté aquí atrás cuando hay cosas en la iglesia que están afectando la doctrina y están afectando afectando a la congregación hay que reprenderlas desde el altar deben ser corregidas en público como dice en un pasaje amado hermano el apóstol también enseña dice repréndelos públicamente para que los demás también teman ese es el grave problema de algunas congregaciones que en esas congregaciones donde hay problemas graves nunca son reprendidos desde el altar nunca corrigen nada desde el altar y nadie en la iglesia sabe de nada entonces dicen los pastores no lo que pasa que los los trapitos sucios se lavan en casa escondidito allá atrás dice arreglamos los problemas y en esta iglesia no hablamos nada desde el altar sí pero resulta que la hacen una vez otra vez y otra vez y otra vez y se siembra eso en la iglesia porque nadie reprende desde los altares ahora hay cosas que no se pueden decir de los altares y hay cosas que no es necesario reprenderla de los altares pero hay cosas que sí deben ser reprendidas desde el altar gloria a Dios alguien que diga amén en esta noche gloria a Dios para siempre cuál fue la obra voy a ir al grano para que ustedes entiendan el meollo del asunto cuál fue la obra que Pedro derribó y que todos cristianos debemos derribar y que luego empezó a construir de nuevo ¿sabe cuál es la obra? es la confianza en el mérito humano o sea aquí le va un cachetazo a los adventistas a los solo Jesús y a cuantos sectarios existe hoy en día llámese como se llame el adventista confía en el sábado lo mismo que le pasó a Pedro Pedro estaba de parte de los de la circuncisión ¿qué quiere decir? que estos predicaban que no basta con creer en Jesucristo sino que hay que circuncidarse para poder ser salvos Pablo le dice nosotros somos judíos de nacimiento se lo parafraseo le digo Pablo le está diciendo a Pedro ey Pedro nosotros nos criamos en la ley pero Cristo vino a este mundo para redimirnos de la maldición de la ley él ya nos sacó de ahí nos limpió nos transformó ya no hay que matar animales ya no hay que circuncidarse ya no hay que guardar todas las cosas que guardábamos fiestas solemnes días de reposo lunas nuevas o entonces dice amén hermano y le dice Pedro no seas hipócrita cuando estás con los ingentiles hasta Sancho comes y cuando vienen los judíos ahora te hacen el muy piadoso que no puedes comer nada y quieres que todos se circunciden hermano que terrible cuando entra los falsos maestros en la iglesia fíjese el poder de convencimiento de estos hombres que habían entrado fíjese porque no convencieron a cualquiera si usted se pone a estudiar la palabra dice que convencieron bueno a Pedro número uno el grandote el gigante de Galilea el predicador de esos cuatro doce el predicador de día de Pentecostés el que citaba las profecías de Amós el que citaba las profecías de Joel el que citaba las profecías el hombre que recibió la iluminación del cielo el apóstol grandote ya estaba confundido y ya lo habían atrapado la otra ¿sabe a quien más? a Bernabé o sea que o sea que no se cree usted tan fuerte que diga no a mi nadie me desvía no a mi nadie me engaña confía en Cristo confía en el Espíritu Santo diga Señor con tu ayuda con tu ayuda Dios mío siempre en el camino angosto siempre en la puerta estrella siempre en la sana doctrina siempre en la senda antigua gloria a Dios para siempre denle palma denle palma al Cristo de la gloria ¿cuál era el pecado de Pedro? confiar en los méritos humanos ese es el grave pecado confiar en los méritos humanos para ser salvos gloria al Señor para siempre me gocé tanto ayer porque nos llamó un pastor de ¿cómo se llama? ¿de dónde vivía el hermano Antonio? ¿Pasaruma? de allá de esos lugares ya eso es cerca de Perú ¿o no? ¿cómo que uno va para Perú? desde allá nos llamó un pastor que hace no sé si un año un año y medio más o menos atrás no hizo la guerra aquí a través del programa de televisión un pastor de la secta de los solos Jesús y este pastor de los solos Jesús hermano llamaba pero llamaba al teléfono de la iglesia insultaba a los hermanos ese pastor no estaba muy ¿qué digamos? porque se mandaba unas palabrotas y me insultaba a mí en el programa me llamaba al celular llamaba a la casa llamaba a todos lados ese hombre no sé cómo escribía el correo al whatsapp y el hombre hermano escribía de todo y insultaba y llamaba porque él dice que no hay padre ni espíritu santo solo es Jesús y resulta que ha pasado como un año y medio y ayer me llama me escribió por whatsapp con otro número y me dice pastor yo soy el que tanto lo molesté y lo insulté y lo de todo por favor reciba mi llamada y yo dije amén yo mismo lo llamé le marqué el número del cual me está escribiendo le llamé dígame que necesita y me dice pastor quiero pedirle perdón y dije ¿qué pasó? y ahí me empezó a contar la historia y dice el Dios del cielo me habló ha pasado un año y medio y el Dios del cielo me habló con voz audible y yo le dije ¿qué le dijo al señor? me dijo yo soy el padre yo soy el hijo y yo soy el espíritu santo Dios es una trinidad cuando dicen amén hermano Dios es padre Dios es hijo y Dios es espíritu santo le dijo el Dios del cielo y ese hombre dice que él temblaba y dice que lo primero que se le vino a la mente era llamar al pastor al borno gloria al señor para siempre y yo le dije ay siervo Dios me lo bendiga grandemente Dios me lo revuelca en bendiciones cuando dicen amén hermano bienvenido a la santísima trinidad nuestro Dios es padre hijo y espíritu santo así que no importa que me insulten no importa que me digan de todo no importa mientras estemos predicando la palabra Dios es el que trabaja los corazones los solos Jesús son una secta y el solos Jesús le da propiedades salvificas al bautismo o sea ellos dicen que si usted está mal bautizado usted no va al cielo los solos Jesús le dan amado hermano al bautismo demasiado valor dicen ellos que una persona que no se bautiza en el nombre de Jesús no puede entrar al cielo no es salvo que ridículo su enseñanza la sacaron como en el año 1500 y algo y entonces por 1500 años la iglesia estuvo perdida y todos los grandes predicadores pentecostales todos equivocados y ellos tienen la razón Gigi Ávila equivocado Arnaldo Torre equivocado José Domingo Muñoz equivocado y usted me nombra todos los predicadores todos equivocados y ellos tienen la razón señor reprenda al diablo hermano desde el principio hasta el apocalipsis y Dios se manifiesta en tres personas Cristo siempre habló de su Padre cuando dice amén hermano y él no andaba con cosas ocultas misteriosas como nos quieren hacer creer esto a su nombre gloria en esencia Dios es uno solo por eso Cristo dice yo y el Padre uno somos pero la mente pequeña no puede entender muchas veces estas cosas de la teología donde Dios dice yo Cristo dice yo y el Padre uno somos está hablando de esencia Dios es uno solo pero está compuesto de tres personas que se manifiestan claramente el día que Cristo se bautiza Cristo entra a las aguas y al salir de las aguas la voz del cielo hablando el Padre y dice este es mi Hijo amado en que mi alma tiene complacencia y dice que en ese mismo instante descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo a su nombre gloria le dan propiedades de salvificas al bautismo no solo Jesús los adventistas que el sábado si no guardas el sábado estás perdido estás fregado y quien guarda el sábado ellos lo guardan mentira hermano mentira no guardan el sábado no saben ni a que hora empezar ni a que hora terminar gloria al Señor para siempre y si quiere guardar el sábado tiene que guardar toda la ley cuántos dicen amén hermano ellos dicen no pero es que es que hay un mandamiento en la Biblia que dice que hay que guardarlo perpetuamente perpetuamente guardar el sábado el sábado de los judíos pero también hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que dice que Jesucristo vino a redimirlos de la maldición de la ley a su nombre gloria por supuesto que las cosas morales de la ley nosotros las guardamos no matar no robar si o no no mentir no codiciar la mujer de tu prójimo cual más moralidades tenemos que guardarlas por supuesto que si pero no podemos nosotros guardar el sábado porque la Biblia dice que Dios nos libertó de todas estas cosas gloria a Dios para siempre y aunque algunos guardan el sábado no lo guardan porque son salvos lo guardan para salvarse entiende la diferencia que nosotros los cristianos los hijos de Dios no hacemos obras para ser salvos sino que porque somos salvos ahora que somos salvos ahora que Cristo nos redimió tenemos que hacer obra pero nuestras obras no son para alcanzar salvación porque ya somos salvos y como somos salvos entonces hacemos obras se fue el gozo a los zapatos vele palma al Cristo de la gloria lees ahí a 64 verso 6 que dice la escritura porque todas vuestras justicias vuestras obras son como trapo de inmundicia ¿sabe lo que era el trapo de inmundicia en hebreo? en el hebreo del antiguo testamento era la toalla higiénica de la mujer que en ese tiempo no había toalla como hay ahora un trapo así mira Dios las obras de aquellos que quieren alcanzar salvación a través de las obras ¿se imagina usted esas señoras católicas? como sucede en Santiago de Chile que siempre lo escuchábamos de nuestro pastor que decía tejiendo calcetines de lana para regalarle a los niños en la calle un par de calcetines y lo hacían con sus manos amados hermanos para sentir que habían hecho una obra poderosísima y que están ganando punta en el cielo o sea que para enchar al cielo hay que hacer obra o sea que al cielo se encha por obra y ahí van los católicos y dicen no pero es que Santiago dice que la fe sin obra es muerta pero la fe de los cristianos o sea yo no puedo alcanzar salvación por obra por eso es que Dios me regala la salvación eso se llama gracia por gracia soy salvo y que significa gracias gracias un regalo no merecido Dios me regala la salvación porque sabe que nadie la puede pagar y como la recibo yo por fe por fe yo la recibo por fe por gracia soy salvo y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras que pasó católico no por obras para que ninguno se gloríe donde el hermano David anótenme el pasaje no por obra para que ninguno se gloríe me lo pasa gloria del Señor yo sigo con este tema a su nombre sea la gloria entonces Isaías 64 6 se lo di cuál era el pecado de Pedro volver a confiar en el mérito humano o sea yo hago esto yo soy bueno cierto y de repente nos viene la misma el mismo síntoma alguno evangélico nos viene lo mismo nos pasa lo mismo sabe cuál es el problema cuando a veces oramos harto y ayunamos harto y no somos maduros espirituales escuchó gracias hermano Efesios 2 8 no por obra para que ninguno se gloríe a nosotros eso que le pasó a Pedro muchas veces le viene a los hermanos volvemos a confiar en los méritos humanos en las obras que podemos hacer entonces de repente alguno hermano como ora harto y ayuno harto empieza a mirar en menos a todo y ya se empieza a creer más espiritual y es un peligro esa gente que se cree más espiritual que los demás esa gente que anda mirando por debajo de su estatura espiritual por debajo del hombro anda mirando a los demás dice esta es carnal esta es carnal esta impía esta es y ella si o no como había una como había una aquí una vez y me dijo pastor quiero hablar con usted yo dije dígame dijo tengo algo en contra de la hermana Cecilia y que pasó no dijo que yo examino la danza de la hermana Cecilia como que yo creo dijo que es una danza carnal no espiritual y yo dije si pero déjela que danza usted sabe como era la hermana Cecilia en el mundo no dijo ah entonces no hablé nada le dije esa mujer Dios la rescató la cambió tiene tremendo testimonio déjela que danza si quiere bota toda la silla aquí le dije ¿cuánto la van a Dios hermano? y dijo dijo yo pongo la mano dijo ¿se acuerdan Bernarda? dijo yo apunto una hermana dijo y pongo la mano ¿dónde es hermana? y rápidamente el Espíritu Santo me ilumina y me muestra en qué estado espiritual está esa hermana escuche bien porque ese día fue el que se fue de la iglesia y la hermana yo le dije hermana ¿podría ponerse la mano usted encima? para que el Espíritu Santo le revele que usted que usted que usted sí que es carnal le dije y me abre así unos ojos y llama al marido el marido ven mira lo que está diciendo el pastor y ustedes son recasados ¿no? ah le dije yo y ustedes siendo cristianos se recasaron y ahí no se puso nada la mano usted aquí porque para apuntar a otros sí que son buenos y ellos póngase la mano usted a ver qué le dice el Espíritu a su nombre se le fue el gozo se le fue el gozo empezó a enojarse y se fue de aquí murmurando gloria a Dios para siempre es que uno tiene que ser cristiano pero equilibrado hermano no puede andar usted todo el día viendo demonios ¿sí o no? todo el día en una guerra espiritual ahí arriba y hay algunos que no quieren ni trabajar ni mantener los hijos ni la casa porque andan demasiado espirituales y hay que ser espirituales o sea los otros andan en la pura carne y otros demasiado metidos en lo espiritual que ya no quieren ni acompañar a la esposa al supermercado no que me contamino si veo un carnalos mundano señor reprenda al diablo hermano a su nombre gloria al nombre de Cristo toda la gloria dale palma dale palma para que le pase entonces estos síntomas de Pedro en algunos momentos como que también nos quieren renacer a nosotros los cristianos y queremos y queremos y queremos de alguna manera amados hermanos reconocer que somos lo que somos no gracias a Dios sino a nuestros méritos yo ayuno yo ayuno harto yo sí que oro yo sí que leo la Biblia oh yo sí que soy íntegro oh 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 usted sí que es súper espiritual una vez una hermana dijo pastor y usted tiene tele sí le dije una grande una tele grande uy faltó así que se faltó que se y por qué no puedo tener tele si ahí veo las prédicas ahí veo ahí cómo se dice rastreo el programa de televisión nuestro ahí veo todos los noticieros estoy informado todo lo que pasa y si dan un documental bueno te lo veo no porque alguno dice pastor tiene tele ah no usted es del diablo y ellos no si el problema no es tener tele el problema es para qué usan la tele eso tú bueno cuánto dicen amén hermanos el problema no es tener internet el problema es para qué usa el internet el problema no es tener computador en la pieza el problema es para qué lo está usando en la pieza cuando dicen amén hermanos el problema no es tener celular el problema es para qué lo está usando el celular dígame amén gloria a dios denle palma al cristo de la gloria hermanos el problema es que algunos cristianos comienzan a confiar tanto en las cosas en la obra y les pasa lo mismo que a pedro y se acuerda del fariseo lucas 18 11 se acuerda del fariseo cristo dijo cristo lo contó había un fariseo dijo y oraba puesto en pie qué es lo que decía doy diezmo de todo lo que gano yo no soy como ellos ve es el espíritu que se le mete a algunos cristianos entonces hermanos si usted ora harto gloria a dios pues cuál es el problema y si usted ayuna harto gloria a dios gloria a dios pero no por eso ande mirando en menos al que no lee no por eso ande mirando en menos al que ayuna menos que usted porque los jóvenes corren y se cansan pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán como las águilas como las águilas cuanto dicen a ver hermano como las águilas tomarán nueva fuerza se darían esta noche ay bendita sea su presencia obrería dios para siempre a su nombre cuántos están gozando por eso es que a mí de repente me molesta cuando algunos hermanos o hermanas saludan así y a veces las que salen con los pecados y las cosas más terribles son esas por eso a mí no me impresiona una persona muy espiritual no me llama la atención a dios tampoco creo yo que le impresionan las lenguas y las danzas los muy espirituales a dios le interesa la gente fiel la gente íntegra la gente de palabra la gente responsable cuando dicen amén hermano los que avanzan los que avanzan los que avanzan oh gloria a dios le pongo un ejemplo una hermana aquí que lanzaba como trompo ¿se acuerda? tenía la media escoba así decimos en Chile no sé cómo dice usted aquí pues tenía la embarraída la hermana tenía varios enamorados y a otros en tal cosa y en tal cosa y por ahí otras cosas pero aquí hay hermanos fieles que nunca han danzado nunca han danzado ni han hablado lengua y en 7 años conmigo ¿o no? entonces a mí no me impresiona alguien que hable lengua y que dance y que lo sacude el espíritu gloria a dios me gozo de verlo pero eso no me impresiona yo digo te quiero ver en 5 años más alabando a dios de la misma manera ¿cuántos dicen amén en esta noche hermano? hoy yo siento el respaldo de esta noche hermano para predicar su palabra lograr y a dios para siempre ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Dene palma al que vive! ¿Puedo seguir? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo decían hermano Freddy? ¿Esto no es de todos los días? ¡Sí! ¡Señora María! No, Macario esto no es diario algo así decía hermano Freddy ¿tenimos buena comida? ¡Aprovecemos! ¡Gloria a Dios para siempre! Entonces Pablo al reprocharle a Pedro le dice porque si las cosas que destruí Gálatas 2.18 si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar ¿qué cosas destruimos? Todas las obras de la carne la mundanalidad destruimos todas esas cosas por eso hay que tener cuidado con aquellos que hoy día una vez creyeron algo y hoy día ya no ¿me entiendes? por ejemplo el nieto de Gigi Ávila ¿cómo se llama? Miguel Miguel ¿cierto? Miguel ese tipo viene de una generación que creyó en la santidad externa toda una generación que creyó ¿sí o no? y él se involucró en esa generación porque su abuelo era famoso pues Gigi Ávila ha conocido en el mundo y él se involucró en medio se sumergió en ese río de evangelismo y aparecía amado hermano por todos lados en fotos con el abuelo en todos lados para agarrar fama y después sacó lo que llevaba por dentro cuando Gigi el siervo de Dios el evangelista tremendo era abuelito este sinvergüenza se sacaba fotos con él pero aquí hablaba en contra de lo que él predicaba y decía que esa es una enseñanza de los años 70 y que esa es una enseñanza de los años 80 y que todos los que creemos en la santidad externa somos todos unos unos retrógradas somos todos unos antiguos anticuados que no sabemos nada mentira del diablo cuando dice no miren hermano la santidad es bíblica la santidad por dentro y por fuera 1 Tessalonicense 5.23 y todo vuestro ser dice el mismo Dios y el mismo Dios de paz os santifique por completo os santifique por completo si esto no es por parte y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados primero dijo que hay que santificarlo y sean guardados irreprensibles pero yo sé por qué Miguel no puede predicar santidad externa porque su esposa imita a Lady Gaga se tiñe el pelo igual que ella muestra los pesos igual que ella ¿cierto? se pinta los labios igual que Lady Gaga ¿y cómo va a predicar él si tiene a Jezabel en la casa? ¿cuántos dicen amén hermano? alaba lo que él vive por eso mi esposa tiene que vestir con santidad externa mis hijos tienen que vestir con santidad externa ¿cuántos dicen amén hermano? y si no yo no puedo predicar santidad externa llegan las hermanos se convierten a Cristo y dejan la mundanalidad y Dios le habla y dejan las pinturas y las tiran al basurero las tiran al zafacón le meten tijera a los pantalones y para afuera botan toda esa mundanalidad las minifaldas a la basura los pantalones le meten fuego ¿cuántos dicen amén en esta noche? porque ya no quieren vestir como las mundanas ya no quieren vestir como las impías ya no quieren vestir como la hija del diablo la hija del diablo visten así no la hija de Dios y tiene que haber diferencia entre el que es de Dios y el que no lo es ¿cuántos dicen amén en esta noche? ¿cuántos dicen amén en esta noche? y después escuchan a estos cabezas huecas y dicen oh yo estaba equivocada que bueno me voy a poner pantalones ahora y se van a buscar a la tienda los pantalones más apretados que puedan pillar ¿y para qué? ¿con qué intención se los pone? ¿ah? para seducir porque tienen espíritu de serpiente tienen espíritu de seducción alabados el nombre del Señor por eso es un pecado amados hermanos edificar lo que una vez destruí a su nombre sea la gloria y Pablo cuando se fue cuando le contó a los de Gálatas lo que había pasado en Antioquía dice que todos estaban sumergidos en esto o sea había empezado con uno con unos pocos que trajeron esa doctrina agarraron a Pedro a Bernabé y a todos los que estaban ahí sumergidos en lo mismo ve que la falsa doctrina hay que frenarla y sacarla de raí hermano cuando usted ve algo raro en la iglesia inmediatamente tiene que hablar por eso me gustó cuando vino un hermano ¿quién fue el que vino? y me dijo pastor hay un varoncito ahí atrás que anda enseñando que tenemos que guardar el sábado ¿se acuerda? ese varón aquí en la iglesia me la había hecho tres veces ¿qué fue lo que dijo primero? era calvinista ¿cierto? lo segundo fue que vino con lo de los solos Jesús ya lo volvía y ahora a la oficina segunda vez varón no enseña eso aquí nosotros no creemos eso mire le voy a mostrar por la Biblia y le mostré que nuestro Dios es Padre y Hijo Espíritu Santo primero había venido que salvo siempre salvo le enseñé por la escritura que si usted quiere saber si se pierde o no pregúntele a Judas ¿ah? o pregúntele a Salomón que la mayoría de los predicadores tiene dudas y Salomón entró al cielo terminó arrodillado ante los ídolos pregúntele a Saúl hombre lleno el Espíritu Santo y se perdieron y dos veces le enseñé ¿cierto? con cuidadito hermanito miren tienda es aquí y acá y después vino con cual que guardaron el sábado y le empezó a enseñar a los hermanos y le dijo el pastor está equivocado lo agarré de un ala y lo agarré de aquí mándate a cambiar de aquí hijo de Satanás ¿cuántos dicen amén? no sé que hay pastor al amado sea el nombre del Señor a usted no le van a pedir cuenta por esta iglesia me van a pedir a mí cuenta por la iglesia por eso yo tengo que poner orden aquí Pablo dijo a Tito corrige lo deficiente manda a algunos que no andan enseñando distintas doctrinas ¿cuántos dicen amén? a su nombre gloria se fue el gozo otra vez entonces en la vida cristiana lo que refleja esto que le pasó a Pedro es lo que se deja no hay que volverlo a tomar no puedo volver a lo mismo porque como dice el Señor que aquel que vuelve atrás del santo mandamiento que le fue dado le ha acontecido el verdadero proverbio el perro vuelve a comer su vómito y la puerca lavada el chancho el cerdo vuelve a revolcarse en el barro nadie dijo amén pero no importa ¿cuánta gente hoy en día volvió a edificar lo que un día atacaron lo que un día destruyeron lo que un día dijeron es pecado hoy día pero no es pecado ¿cuántos dicen amén hermano? ministro suecos torcidos desleales que un día amado hermano predicaron doctrina palabra de Dios y decían no nos juntamos con la política hay que predicar en contra del catolicismo Jorge Rasqui tremendo hombre de Dios que fueron en las manos de Dios hoy día recaseo hoy día en la política hoy día amadores del dinero hoy día enemigos de la santidad externa ya no predican el arrebatamiento porque no les conviene santo Dios y como ese cuanto más que un día conocimos hombres celosos hombres amadores de la palabra y hoy día verdaderos puercos en los altares perros comiendo su vómito ¿cuánto alaban a Dios en esta noche? alabado sea el nombre del Señor Jesucristo estoy terminando alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Pablo le dice a Timoteo 1 Timoteo capítulo 4 verso 16 1 Timoteo 4 16 para que lo estudie lo lea le dice guarda lo que se te ha encomendado reten la forma de las sanas palabras que de mí oísteis la Biblia nos manda guardar la santidad externa la Biblia nos manda guardar la sana doctrina la senda antigua alabado sea el nombre del Señor debemos mantenernos con fe con amor con firmeza debemos mantener las verdades del Evangelio nunca apartarnos de ellas ni comprometerlas a veces nos vemos en aprieto nos saludan pastores en la calle y se hacen como los muy amigables dicen quiero ir a visitarte a tu iglesia y yo digo si pastor pero yo no lo conozco a usted yo no le voy a dar el púlpito porque yo soy así frontal yo no le voy a pasar el púlpito a alguien que no conozca porque hay pastores que a ustedes les pasa el púlpito y empiezan a tirar pura política desde el altar nosotros aquí nos recibimos políticos en el altar si quiere venir algún político en la iglesia las puertas están abiertas siéntese escuchar la palabra ¿cuántos dicen amén hermanos? yo no me congraseo con los políticos hoy algunos pero se desmayan porque el político lo invite a orar por ellos el político quiere que ore por ellos ¡wow! lo publica yo he orado por políticos aquí en el centro me llamó un ¿cómo se llama? concejal si puedo orar por él y dije sí yo voy a arrepender todos esos demonios venga para acá vamos a orar me llevaron al segundo piso arriba oramos Padre en el nombre de Jesucristo usa este hombre límpialo perdona borra su pecado que se arrepienta que guíe esta nación bien ¿cuánto dicen amén? yo he orado por políticos pero yo no voy a pasarle la mano por el lomo a los pecadores y si a mí me dan la oportunidad para hablar en esos almuerzos que hacen los políticos y invitan a esos pastores pastores tibios mundanos ecuménicos que andan de la mano con los católicos ahí mismo les predico pastores y si no lo dejan predicar y solamente le piden orar por los alimentos en medio de la oración yo les predico igual el entendido entiende vamos a orar esta noche destruir y no volver a edificar lo que se ha destruido es una ordenanza bíblica una ordenanza de Dios para los que ven a través del video anoten Deuteronomio 7.5 Josué 7.12 Salmos 11 verso 13 acordémonos de las palabras dichas por Jeremía Jeremía 1.9 al destruir Israel el pueblo de Jericó Josué pronunció un juicio sobre aquel sobre todo aquel que reconstruyera esa ciudad Josué dijo en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas Josué 6.26 lea primera de reyes 16.29 al 34 amén y amén vamos a orar esta noche bendito Dios y Padre celestial hemos oído tu palabra Padre vamos delante de tu divina presencia Dios mío cuántas cosas que hemos destruido por el conocimiento de tu palabra y muchas veces volvemos a redificar volvemos a tomar Señor Señor en esta noche nos humillamos delante de usted Señor ayúdanos Padre amado a mantenernos firmes en nuestras convicciones por amor de tu nombre Padre no permitas que nosotros Dios mío vamos a transgredir la ley de Dios no permita Señor que por Padre amado cual sea el motivo vayamos a claudicar en dos pensamientos Padre no permita Señor que nada ni nadie nos haga Dios mío desistir del santo llamamiento que nos has hecho Dios mío líbranos del amor al dinero líbranos del amor de todas las cosas terrenales líbranos Dios mío de las pasiones del mundo líbranos de lo que no te agrada Dios mío líbranos de los políticos líbranos Dios mío Padre celestial de los pastores tibios líbranos de los pastores ecuménicos líbranos Señor de todos esos pastores aguados todos esos pastores Dios mío acomodados líbranos apártanos por misericordia Padre y júntanos con gente de sana doctrina júntanos con hombres que amen tu palabra Dios mío júntanos con hombres de Dios mujeres de Dios hombres que prediquen tu palabra hombres de compromiso levanta hombres que amen tu palabra Dios mío levanta hombres y mujeres Dios mío que amen tu palabra levanta varones con autoridad la palabra en el nombre de Jesús gracias por este poderoso mensaje en el nombre de Jesús nuestro amado y gran salvador amén y amén démosle la gloria al Señor gloria a Dios 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 para siempre gracias gracias señor amén amén gracias